Quiero alabarte Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscar tu voluntad Gracias por usted Quiero alabarte Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias del campo Reflecan tu poder Y quiero cantar Y quiero levantar mis manos a ti Quiero servirte Más y más aún Quiero servirte Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia conoce Quiero servirte Más y más aún Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias del campo Reflecan tu poder Y quiero cantar Y quiero levantar mis manos a ti Quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia conoce Tu gracia conoce Quiero alabarte Quiero alabarte Quiero alabarte Las aves del cielo Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias del campo Reflecan tu poder Quiero alabarte Quiero cantar Quiero levantar Quiero levantar Mis manos a ti Quiero levantar Quiero servirte Más y más aún Más y más aún Quiero alabarte Quiero alabarte Quiero a ti Quiero a ti Quiero alabarte Mas y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia conoce Quiero servirte Más y más aún Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti